¿Para qué le cuidan los dientes a sus niños? Si son dientes de leche, si se van a caer. ¿Para qué le metemos tantas ganas a cuidar dientes que se van a caer? Eso suena lógico, pero realmente no lo es. Hoy estamos con el Dr. Jaime García, que es especialista en tratar a los niños, odontopediatra, y nos va a contestar algunas preguntas que ustedes pusieron en el canal. Ahora, los niños en la odontología, Dr. Jaime, es una locura, pero mucha gente cree que los dientes de leche, es decir, los dientes infantiles, pues nada más son transicionales, y no hay que cuidarlos, no hay que invertirle dinero, y hay una cantidad de problemas que se pueden venir si desde niños no se cuidan. Así es que hay preguntas muy interesantes, doctor. Bienvenido al canal. Muchas gracias, Fede, por la invitación. Vamos a comenzar entonces con esas preguntas. La primera pregunta, y una de las más repetidas, es ¿a qué edad se tiene que visitar al dentista? Por primera vez, supongo. Entonces, doctor, ¿qué hora recomiendas tú? Lo que nosotros contestamos a los papás cuando nos hacen esa pregunta, es que nunca es muy temprano. Cuando vemos a pacientes muy pequeños, a niños muy chiquitos, siempre tratamos de darles orientación acerca de alimentación, básicamente, y de higiene. No tienen que tener caries para que vengan al consultor oriental, es mucho mejor prevenir que curar, porque siempre estamos tratando con niños desde muy pequeños a niños más grandes, adolescentes, en fin, y siempre es conveniente hacer tratamientos muy simples, que sean preventivos y no correctivos. Entonces, en términos generales, cuando salen los primeros dientes, sería muy buena idea que vinieran al consultorio a una revisión. Daríamos indicaciones de nutrición, daríamos indicaciones de qué alimentos pueden contribuir a tener caries, o qué higiene podemos aplicar en los niños dependiendo la edad y dependiendo qué número de dientes tengan. En términos generales, creo que una respuesta podría ser cuando salgan los primeros dientes. Ahora, hay niños a los que les salen a los 2, 3 meses de edad. A mi hijo, por ejemplo, fueron prematuros dentales, les salieron prácticamente a los 2, 3 meses de edad, y a los 7 meses ya tenía prácticamente sus 4 dientes de adelante, arriba y abajo. Entonces, ¿desde esa edad te los podemos llevar? Sí, en cualquier momento, inclusive antes de tener dientes. Pero, por supuesto que ya cuando tienen dientes, es cuando ya están expuestos a los ácidos o a las bacterias de la boca y que pueden desarrollar la enfermedad de caries, que es lo que queremos evitar. Entonces, sí hay una variabilidad muy grande de cuándo salen los dientes. En términos generales, empiezan a salir a los 6 meses de edad, pero hay niños que salen muy temprano, o hay niños que tienen 11 o 12 meses y apenas empiezan a salir los dientes. No quiere decir que sea anormal, simplemente hay una variación en la edad de los niños para que salgan los dientes. Y eso contesta a otra de las preguntas que nos hicieron, que es a qué edad salen los dientes. Bueno, ya quedamos que entre los 4 meses, hasta el año todavía sería normal. Sí, en términos generales, a los 6 meses empiezan a salir, que salen los primeros incisivos centrales inferiores, después empiezan los superiores, después completan los 4 dientes superiores, cuántos dientes inferiores, empiezan a salir molares superiores, inferiores, y finalmente caninos y molitas las que están hasta atrás. Entonces, este ciclo, este proceso, se completa alrededor de los 2 años y medio, en la mayoría de los niños, algunos más temprano, algunos más tarde. Jaime, una pregunta que a mí me acaba de pasar con mi hijo de un año y medio. Le están saliendo los caninos y le están saliendo al mismo tiempo, y de repente un día amaneció con 39 de temperatura, le duró todo el día la temperatura, no tenía tos, no tenía secreciones nasales, no tenía ninguna irritación, ronchitas que nos iban a sospechar que era un virus, nada más que un día y medio la temperatura, y se le quitó por completo, pero coincidió que le estaban saliendo ambos dientes. ¿Qué hay de eso? ¿Sí pasa con los dientes o es un mito? Sí pasa, sí pasa, muchas mamás no lo refieren. Sí debe haber algún cambio en la microflora, cuando ya aparecen los dientes en la boca, los niños se vuelven irritables porque tienen cierta sensibilidad al masticar o al cepillarle los dientes, en fin, hay algunos cambios que probablemente pensaríamos que no tienen ningún fundamento para que tengan una sintomatología, pero la realidad es que las mamás nos refieren que sí tienen sintomatología, a veces que tienen alguna molestia digestiva, más frecuentemente fiebre, y que en general están no con un bienestar en ese momento, sino que sí sienten alguna molestia, entonces sí es frecuente. El tema digestivo quizás se puede explicar por la salivación extra que tienen en ese momento, porque supongo que al momento de salir los dientes están salivando de más. Sí, sí puede ser, puede ser la salivación, pero también te digo que empieza a cambiar la microflora bucal y no sabemos exactamente cómo eso puede influir en alguna molestia o en algún padecimiento digestivo. Es muy importante porque muchas veces ya le dio alguna enfermedad, ya tiene alguna gripa y todo, y pues pueden ser los dientes, entonces para que no se alarmen, obviamente pues estén alertas de algún enrojecimiento en la piel, ronchitas, algún síntoma que pueda relacionarse con la gripa, pero si no tienen ningún síntoma, pues igual son los dientes, entonces también es importante notar. Si no tenemos ningún otro síntoma, como tú dices, que nos refiera que está o con alguna enfermedad debida de áreas superiores o digestiva, pues los dientes pueden ser la causa. Perfecto. Ahora, una pregunta que también se da mucho es, ¿desde qué edad se deben de limpiar los dientes? Que a mí me suena lógico que desde que salen, pero más bien, ¿cómo se deben de limpiar esos dientes que ya salieron? Porque no es lo mismo que un bebé de un año que tiene tres o cuatro dientecitos, a uno que tiene todos sus dientes, ¿qué tipo de cepillo se usa? ¿Dedales? ¿Cómo lo recomiendas tú en resumidas cuentas? Mira, es un tema interesante porque muchas veces vienen los papás a su primera consulta con sus hijos que tienen dos años, dos años y medio, tres años. ¿A su primera consulta? A su primera consulta. Se tardaron muchísimo. En cualquier momento es bueno, pero la idea es que preguntan o nosotros preguntamos cómo cepillan los dientes, quién los cepilla, con qué frecuencia y la contestación común o de algunos es, ¿a poco le tengo que cepillar los dientes? O sea, parece increíble, pero sí hay una creencia de que no tendríamos que cepillarlos a esas edades y los dientes se cepillan desde que están en la boca. Hay diferentes técnicas para cepillarlos dependiendo el número de dientes que tienen. Por ejemplo, cuando erupcionan los primeros dientes a los seis meses de edad y son solo dos dientes, por ejemplo, podemos limpiarlos después de cada alimento con una gasa húmeda enredada en el dedo, pasándolas por atrás y por delante de los dientes porque son superficies planas. También hay algunos dedales que tienen en la terminación de cepillito, que también podemos darle un masaje y también podemos cepillar la superficie de los dientes. Hay cepillos adecuados para cada edad también. Los cepillos que son para niños muy chiquitos, para bebés, tienen cabezas pequeñas con cerdas suaves y los podemos empezar a usar desde que son pequeños. Es importante acostumbrarlos a cepillar los dientes después de cada comida. Tenemos que formar el hábito y el hábito lo formamos desde que son pequeños. Cuando empezamos a cepillarlo, desde los seis meses probablemente de edad. Porque los hábitos se forman temprano. Después nos cuesta mucho trabajo formarlo si no lo hacemos desde que son chiquitos. Fíjate que me pasó. Ahora hice una publicación de unos cepillos de oralbe que son muy buenos, los eléctricos, que son para niños. Sí, son buenísimos. Que simulan un poquito lo que hacemos en el consultorio, en el rotatorio. No a la velocidad, por supuesto, pero es muy práctico porque así no tienes que andarle haciendo la técnica que luego puedes lastimarlo. Y en cambio esto los vas pasando muy prácticos. Pero curiosamente se lo mandó un amigo para que lo probara con su hijo, pero su hijo no tenía, no estaba acostumbrado a esta rutina. Y lo primero que hizo cuando vio el cepillo es, se espantó y empezó a llorar. A mis hijos, con el niño de cuatro años es perfecto, porque los cepillos son arriba de tres años. El de uno y medio nos cuesta trabajo porque evidentemente no está indicado. Sin embargo, también de repente lo empezamos a usar con él y le encanta la vibración que se genera en la boca con ese cepillito. Pero lo más importante es que desde ahorita los vamos acostumbrando. Y ellos solitos piden el cepillado, les encanta. Pero el hijo de mi amigo, que literalmente le prendió el cepillo, se espantó y no quiso, lloró y me dijo, no lo pude usar. Entonces eso habla de que sí tienes que acostumbrarlo definitivamente. Bueno, una cosa importante, Fede, es que los hábitos son en familia. Si los niños ven que los papás se cepillan, que es una actividad rutinaria y podemos aprovechar que en el momento que nosotros nos cepillamos, los niños cepillan también. Y la técnica para cepillarlos, pues obviamente incluye el cepillado que hagamos los papás sobre los niños. Los niños lo van a hacer de una manera ineficiente, aunque los tenemos que hacer que se cepillen ellos solos, siempre el cepillado efectivo va a ser el que le apliquemos nosotros. Nosotros recomendamos siempre que se haga como en familia. O sea, yo me cepillo los dientes como papá. Bueno, me cepillo, tú cepíllate aquí al lado mío y al final yo tomo el cepillo y te cepillo finalmente lo que va a ser efectivo para que queden bien limpios los dientes. Claro, ojo, porque muchas veces me he enterado de papás que me dicen, ay, ¿a poco? Pues yo sí dejo que se cepillen y ya, y que lo hagas solo. Dicen, uy, tiene cuatro años, no lo va a hacer bien. Y eso es en serio, ¿eh? Gran parte de que los niños tengan caries es porque nosotros, papás, no le lavamos los dientes y creemos que se los lavan bien cuando se los lavan, pero llegan los niños y le hacen así y habrá, bueno, tú vas a ver mucho con tus pacientes que te llegan gente con placa en tu bacteriana de meses que nunca pasaron un cepillo por ahí. Entonces, realmente la responsabilidad es 100% de los papás. Sí, claro, cuando los niños son pequeños, sí. O sea, nosotros les decimos que son completamente autosuficientes para cepillarse los dientes, probablemente hasta los 9 o 10 años. Entonces, siempre tenemos que estar al pendiente de cepillarlos. Sí, yo conozco pacientes de 18 años que tampoco son... Bueno, sí, claro, claro, hay casos. Pero, por ejemplo, cuando les decimos, es que viene con los dientes un poco sucios y los papás te dicen, dígale, doctor, dígale, porque no se los cepilla. Y el niño tiene dos años y medio. Entonces, es muy difícil dejar esa responsabilidad en los chiquitos. O sea, la responsabilidad es 100% del adulto. Es que luego también ves a los papás que no se los daban bien. ¿Cómo esperas que el niño se los daba bien? Es un tema que todo el tiempo batallamos. A mí me ha pasado pacientes que tienen 40 años, que no usan hilo dental, jamás no usan en su vida. ¿Cómo esperas que el niño lo use? Sí, no. Y mira, esto es muy importante porque las caries de ustedes a los 20, a los 30, a los 40, son caries que desde los 10 años ya empezaron a formarse. Por eso me dicen los pacientes que tienen 30, 35. Doc, es que me paso un hilo dental todos los días y aún así tengo un chorro de caries. Le digo, sí, pero ¿te lo pasabas cuando tenías 18 o 16? Pues no, es el problema. La carie es una vez que se forma ya no se cura. Entonces, si desde los 16, 18 no se les informó a los niños, no se les educó a los jóvenes para la base de los dientes, a los 25, 30, 35 ya están pagando platos rotos de hace 15 años. Y por eso luego que no se extrañen de que su rutina es impecable y no se tengan caries. Entonces, es importantísimo generar desde chiquitos la conciencia. Y qué mejor que hacerlo con ellos también para que no dependamos de la poca o mucha habilidad que pueda tener el niño. Siempre que hablamos de caries, tenemos que pensar en que hay un agente causal. La caries es una enfermedad infecciosa causada por microorganismos que se encuentran en un desequilibrio en la boca porque tienen un aporte inusual de azúcares que hace que se proliferen, produzcan ácidos, descalcifiquen el diente y eso es el proceso de la caries. Eso se puede controlar teniendo un consumo adecuado o un consumo mínimo de azúcares simples y aunado con una buena higiene bucal. Si tenemos esos dos buenos hábitos que tenemos que hacerlos desde pequeños y, como mencionaba, los hábitos son en familia. O sea, no puede el adulto consumir azúcares y evitarlos con los niños. Si tenemos en casa disponibilidad, no lo vamos a comer los adultos y los niños. Pero si no tenemos disponibilidad, entonces va a ser mucho más fácil controlar ese aporte de azúcares que son completamente innecesarios, que no nos dan una buena nutrición, pero que sí nos pueden provocar un desarrollo de procesos cariosos en los niños y en los adultos. Y el típico de, ay, bueno, es que si no es ahorita, ¿cuándo? Que es, no sabes cómo me choca la gente que te dice, es que hoy te le doy dulces porque si no es ahorita, ¿cuándo? Pero no nada más están alimentando un tema de caries, porque eso ya queda muy claro. La gente no se ha dado cuenta de que cada vez hay más diabetes infantil, de que cada vez hay más niños con obesidad, con hipertensión, con problemas cardíacos, niños de 10 años, problemas de hígado graso, ¿qué es eso? ¿Pero por qué? Porque los están atascando de azúcar. Y no nada más estoy hablando de dulces. Ojo, no nada más son chocolates y caramelos, es refrescos, aguas con azúcar, porque también el agüita de limón es azúcar y a carbolíquidos. Los carbolíquidos, tristemente, nos los pasamos rapidísimo, pero si lo juntas con limón o el típico refresco de cola para no dar nombres, que son ácidos más el azúcar, es lo peor que le pueden dar. Entonces tenemos problemas no nada más de los dientes, sino también en el cuerpo general. Ahora, tú dijiste muy bien el consumo de calorías, pero también tienen que tomar en cuenta que las pastas, los panes, también son carbohidratos y eso también lo comen las bacterias, no nada más son dulces. Entonces, ese es el tema. Por eso es, no nada más si no comiste dulces no te lavar los dientes, no. Pero comiste una pasta, un espagueti gigantesco, esos son carbohidratos que también les encantan a las caries. Sí, tenemos que pensar en que los niños probablemente a los dos años no tendrían que haber conocido ningún tipo de azúcar simple. Y llamamos azúcares simples los que vienen agregados en todos los productos enlatados o empacados que conocemos, que son galletas, chocolates, dulces, por supuesto refrescos, jugos enlatados, leches endulzadas, yogures dulces. O sea, el niño no tendrían que tener contacto con este tipo de azúcares simples que no son nutritivos y que favorecen al desarrollo de caries por la gran cantidad de microorganismos o de bacterias que pueden proliferar en la boca. Y aparte, eso son lo que más encuentras en las tienditas. Sí. Tú vete a una tiendita, entra y vas a ver en la primera parte hasta adelante toda esa cantidad de productos que están empaquetados, productos que tienen caducidad de aquí a 10 años, casi casi, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo voy a comer algo que se va a echar a perder en 2, 3 meses? Eso no es un alimento. Y tristemente es el consumo regular del mexicano promedio y también en Estados Unidos y en Latinoamérica. Productos empaquetados. Oye, es que la economía no alcanza, perdóname, pero no es un tema de economía, es un tema de cultura. Porque te puede alcanzar más fácil todavía para una lata de frijoles, es una fruta que sí tiene azúcar, pero es mucho menos dañina una fruta que un producto empaquetado. Claro, porque es muy importante la forma en que llega el azúcar al cuerpo. No quiere decir que no tomemos azúcar. Por ejemplo, el azúcar que viene en las frutas, no es lo mismo que des una naranja en gajos a que hagas un jugo de naranja. Porque probablemente cuando le das una naranja en gajos a tu hijo, le vas a dar tres o cuatro gajos o probablemente la naranja completa. Pero para hacer un vaso de jugo, le vas a dar cinco naranjas o cuatro, no sé cuántas, ¿no? Para hacer un vaso de jugo, el cómo llevas el azúcar a la boca es diferente, aún estando en las frutas. O sea, no es lo mismo estar masticando la fibra que tienen todas las frutas, dilatando un poco el tiempo en que llegan esos azúcares al organismo y cómo se van absorbiendo. Imagínate dar un shot, una cantidad de jugo con una gran cantidad de azúcar, no es lo mismo que masticar una naranja en un tiempo determinado y una cantidad mucho menor. Porque aparte, una de las principales funciones de la masticación está en la saliva, que es la amilasa, que es una enzima que se encarga de la digestión de los carbohidratos. Pero eso es empezando la masticación. O sea, si tú no le das la chance a esa amilasa para que empiece a cortar esos carbohidratos, te los estás pasando de un trago. Entonces, le llegan directito al estómago y empieza un pico de insulina terrible en los niños. Y luego por eso, ay, qué raro, mi hijo se pone de hiperactivo después de comer. Pues, ¿cómo no? Claro. Le estás metiendo un shot de azúcar fuertísimo y luego aparte no le permites que lo mastique, que lo digieran estas amilasas. Entonces, vaya, es por puro sentido común. Sí. Es como inyectárselo directo a la sangre. Siempre creemos que es sentido común, pero a veces no es tan común porque creo que los dentistas tenemos una deformación profesional que vas al súper y juzgas el carrito del vecino y te das cuenta de cómo se alimenta esa familia. Creo que lo hacemos mucho. A lo mejor muy mal, pero lo hacemos. Te das cuenta de que llevan una caja de donas, latas de jugos, refrescos, en fin. Y no quiere decir que sea la dieta del niño, pero quiere decir que es la dieta familiar. Entonces, como decía, los hábitos tienen que ser en familia. O sea, no puedes tú consumir refrescos y prohibírselos a tus hijos. O sea, tienes que ser congruente con tu propia alimentación porque lo que es sano para ti también es sano para tu hijo o lo que no es sano para tu hijo tampoco es sano para ti. Entonces, no es que seamos nutriólogos, o sea, pero sí tenemos que mencionar mucho la asociación que tienen los alimentos, el contenido de los alimentos con el desarrollo de las enfermedades bucales. Y del cuerpo. Sí, claro. Y del cuerpo, como lo comentamos hace ratito. Eso es muy importante. Hoy vamos a la siguiente pregunta. Una pregunta bien interesante. ¿Es normal que los niños presenten mal aliento? Es muy común que los niños presenten mal aliento por varias razones. Por una higiene deficiente y muchas de las razones pueden ser similares a las que se presentan en los adultos. Una es una higiene deficiente, otra puede ser presencia de lesiones o procesos cariosos. Otra que es importante también es la ausencia de la limpieza de la lengua. Porque en los adultos es más común que nosotros nos cepillemos la lengua y una técnica de cepillado tendría que incluir la limpieza de la lengua. Y los niños lo aceptan poco porque les da asco, porque es más difícil centrarlos en limpiarse la lengua también. Pero un punto importante también es que los niños tienen amígdalas más grandes normalmente y ahí se estacionan restos de alimento que, como dijimos, el proceso de digestión empieza desde la boca, se empiezan a descomponer los fragmentos de alimento, se quedan estacionados en la garganta y también pueden ocasionar o producir sulfitos, que es lo que nos provoca mal aliento. Entonces, puede ser caries, puede ser mal higiene, puede ser la lengua que no se cepilla o puede ser que también se queda atorada comida en la garganta. Y los papás lo refieren muy frecuentemente que al despertarse el niño tiene mal aliento y por eso lo podemos relacionar con que pueden ser restos de alimento. No implica que tengan una enfermedad. O sea, no quiere decir que estén enfermos del estómago. Hay algunos casos específicos que tienen reflujo y que sí puede ser una causa. Pero en términos generales, las causas no implican una enfermedad. Ahora, hay una más que creo que valía la pena mencionar y es la respiración bucal. Porque también creo que muchos niños, desde chiquititos, empiezan a desarrollar una respiración equivocada. Quizá venga desde el tema de la leche materna, que tenemos un video que habla de eso, justo, de la importancia de la leche materna y por qué los niños tienen que tomar leche materna. Pero cuando les dan mi verón y no les acostumbran a respirar por la nariz, empiezan a respirar por la boca. Y el respirar por la boca sabemos que tiene muchas consecuencias. En la formación del cráneo, en la formación de la cara, el desarrollo maxilofacial, pero también en el aliento. Porque si se seca la boca, si ustedes respiran por la boca a media hora, se va a secar su boca y la saliva seca huele horrible. Entonces, también puede ser un factor más de que les huele la boca a los niños, de que están respirando por la boca toda la noche, ¿no crees? Sí, mencionas algo muy importante que es la alimentación con leche materna, que tendría que ser completamente general para todos los bebés. Hay muchos que, por alguna razón médica o por alguna causa, no lo tienen. Pero, en efecto, como tú dices, es súper importante la alimentación con leche materna porque implica toda una serie de mecanismos para un desarrollo armónico, como tú decías, de las estructuras de la cara, de implementar un sistema de respiración nasal que va a ser súper importante para toda su vida. Cuando damos biberón, ya lo mencionamos en el video que tú mencionas, los niños se atragantan tomando leche o las mamás hacen el hoyito del biberón más grande para que coman más rápido porque los papás siempre estamos como pendientes de que no come o no come bien o come muy poquito o toma muy poca leche, en fin. la alimentación a través del pecho materno crea un ciclo virtuoso que es respirar por la nariz, deglutir adecuadamente, colocar la mandíbula en una posición que permita el desarrollo de las estructuras de la cara que son muy importantes, la lengua donde se coloca, en fin, todo eso crea una buena respiración y la respiración es una cosa que olvidamos mucho pero es una parte muy muy importante del desarrollo. Gran parte de las maloclusiones cuando los niños tienen los dientes chuecos es porque los maxilares no están desarrollados de manera adecuada y mucho tiene que ver con la respiración oral. cuando un niño crea un sistema de respiración a través de la boca todo el desarrollo cranofacial se altera porque no se están dando los estímulos adecuados, todo en la boca son equilibrios, entonces es la fuerza de la lengua, son la fuerza de los labios, es la fuerza de los carrillos, lo que hace que las estructuras se desarrollen de manera adecuada y como decías la respiración bucal se crea o se origina muy probablemente desde etapas muy muy tempranas. Ahora, ¿qué pasa cuando a un niño por algún problema en la mamá no le pudieron dar el pecho materno? ¿Hay alguna manera de entrenarlos para que se pueda desarrollar su maxilar con una respiración nasal? ¿Existen algunos entrenamientos para eso? Hay algunos tipos de biberones que les llaman ortopédicos que sí tienen o semejan de alguna forma la alimentación natural y habrá que buscar ese tipo de chupones o de biberones. La posición en la que se alimentan también, no hay que alimentarlos acostados sino ligeramente en una posición más vertical para crear ese sistema de respiración adecuada. Obviamente, lo ideal es que se alimenten de manera natural pero ciertamente hay algunas condiciones específicas laborales o de alguna enfermedad o alguna cosa donde no se puede dar este tipo de alimentación. Entonces, tendrán que buscar las mejores opciones en cuanto a dispositivos para alimentar que se acerquen a lo más posible a la alimentación natural. Ahora, de aquí en la otra pregunta que a mí se me hace súper interesante y seguramente a la gente que está viéndonos también. El chupón. El chupón es todo un tema pero usando la lógica que estás haciendo ahorita, el tener un chupón en la boca hace que cierren los labios y por lo tanto respiren por la nariz. Entonces, yo juré siempre que el chupón no era bueno porque te abría un poco el maxilar pero quizá en etapas tempranas podría desarrollar una respiración nasal. ¿Qué opinas de eso? Mira, no es que estimulemos que usen chupón porque no queremos desarrollar un hábito que nos cueste trabajo quitarlo. No podemos decir que sea perjudicial en una primera etapa de su vida. El chupón es un pacificador entonces está cumpliendo una función que el niño tiene en esa etapa de su vida que es succionar. Eso lo tranquiliza, le hace sentir bien pero sí hay límites. O sea, sí tenemos que poner como un límite para el uso del chupón. Si usa el chupón más allá de los dos años que es el tiempo que recomendamos máximo que debería de usarlo sí empieza a tener ya un efecto en la posición de los dientes y en el desarrollo principalmente del maxilar. Entonces, en términos generales también contestando una pregunta que nos hicieron se recomienda que el chupón se use no más allá de los dos años. Ahora, si aplicamos eso mismo a la leche materna ¿la leche materna hasta qué edad se recomendaría dar para que no te provoque algún cambio o modificación facial? Porque supongo que si succionas también a los dos, tres años podría llegar a malformarte un poco también tu crecimiento o no hay problema con eso. Mira, la decisión del tiempo en que se va a llevar a cabo la lactancia varía de mamá a mamá y creo que estamos en un momento en que es completamente respetable si deciden darle seis meses o tres años. Podríamos decir que sería recomendable que se alimentaran con leche materna el primer año de vida para que dé todos los beneficios que da la alimentación materna. El desarrollo de las estructuras, hacer un sistema inmune adecuado, dar una cantidad de anticuerpos que son muy importantes en los niños, el apego que se tenga con la madre, en fin, hay muchas ventajas de la alimentación materna y podríamos seguir y seguir y seguir y creo que no sería un factor que vaya a modificar de alguna manera para mal las estructuras o el desarrollo del niño. Hay tres factores importantes que tenemos que tomar en cuenta con el chupón. Uno, es la frecuencia con la que lo hace. No es lo mismo que un niño se duerma y ocupe el chupón tres minutos y ya no lo use hasta la siguiente noche a un niño que lo está usando durante todo el día y la mayor parte de la noche y me lleva al siguiente punto que es la fuerza con la que lo hace. No es lo mismo que solamente lo coloque en la boca o que realmente esté succionando de una manera impresionante todo el tiempo. Eso obviamente va a modificar las estructuras. Y otro es el tiempo que lo tengan. Que ahí hablamos si no es lo mismo que lo haya dejado al año de edad o a los dos años a que lo mantenga durante tres o cuatro años. Entonces, esos son los factores que modifican o que van a ser perniciosos el hábito. Y aplica, supongo, para el dedo igual. Y para el dedo igual. Hay niños que lo usan muy poco tiempo solamente para dormirse y hay niños que lo usan durante todo el día. Hay niños que succionan muy fuerte y hay otros niños que simplemente lo mantienen pasivo en la boca. Y hay niños que lo han hecho durante cinco años pero con muy poca fuerza y no tienen un efecto. Pero hay niños que lo hacen muy fuerte, muy frecuente durante un año y ya tienen un efecto muy evidente en la boca de los niños. O sea, que la dosis hace el veneno. Definitivamente. Pues sí, en este caso sí. La dosis y la frecuencia y bueno, como todo, vaya, es un balance. Si tu hijo lo hace tantito, no pasa nada, pero que no se lo dejen toda la noche. Es una buena observación. Sí, pero bueno, resumiendo un poquito, podemos decir, no vamos a obtener un desarrollo indeseable con la alimentación materna. No hay manera porque realmente es algo completamente fisiológico. Claro. En cuestión del chupón, tiene que ver mucho la duración, el tiempo y la intensidad. Y en la cuestión del y puede ser usado con confianza y lo tomamos como un pacificador. Y la otra es el dedo, el hábito de succión digital. Que ese lo tomamos como un hábito. Ese sí es como un hábito pernicioso. Hay niños que lo tienen, las mamás te dicen es que desde el ultrasonido se veía que estaba succionando el dedo y lo siguen haciendo durante algún periodo de su vida. En muchos casos lo dejan por sí solos, pero hay muchos casos en donde sí tenemos que intervenir para cortar el hábito. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Y eso nos lleva a una pregunta que nos habían hecho. ¿En qué momento se quite el hábito de dedo o el chupar el dedo y cómo lo hacemos? En general podemos hacer algo en casa para ayudar a dejarlos básicamente con reforzamientos positivos. No punitivos, no castigándolos o no enojándonos por eso, porque eso nos da completamente lo contrario. Inyectamos una dosis de angustia que implementa más el hábito. Lo que tenemos que hacer es probablemente en un calendario marcar primero por horas que no se chupe el dedo y darle como una pequeña recompensa. No dulces, por favor. Suena soborno, pero creo que es válido. O sea, si él logra controlar el hábito durante un periodo de tiempo, le estamos dando un reforzamiento positivo, dándole el juguete que le gustó, pequeñito, no tiene que ser un coche. Sí, un boss like you. Sí. Y cuando hay cosas que no funcionan ya, que utilizan, que también nosotros sugerimos, por ejemplo, que le pongan un guante en la noche apretadito, bueno, no apretado, pero firme para que no se lo quite, para que no pueda llevar el dedo a su boca. En fin, hay algunas técnicas que nosotros le decimos a las mamás que lo hagan. Hay ocasiones en que cuando no funciona ninguna técnica que hayamos hecho en casa, pues los dentistas tenemos que actuar colocando algún tipo de aparato que lo manejamos no como un castigo, sino como algo que le va a recordar que no tiene que meter su dedo a su boca y lo hacemos normalmente niños que entienden perfecto por qué lo estamos haciendo. O sea, les decimos los beneficios de los aparatos y normalmente tenemos muy buenos resultados. Ahora, el tema del dedo es un tema bien interesante porque creo que va mucho más allá de un hábito nada más. Tiene muchas connotaciones psicológicas y a veces el niño se chupa el dedo porque algo le está faltando porque tiene un problema de que no está contento de que vaya. Creo que aparte de quitarlo por quitarlo así simplemente de ya no te lo chupes por favor y déjalo y es también ver qué le está faltando al niño. Igual hay un tema psicológico que no se ha tratado. Eso se ha demostrado muchísimo. Que hay gente que tiene 40 años y sigue chupando el dedo y eso ya no es un hábito por el simple hecho de que se siente rico. Hay algo ahí y acaban con el psicólogo y el psicólogo es quien les quita ese tema. Sí, probablemente no podríamos generalizar. Probablemente sí habrá algún niño en donde podríamos asociar alguna cuestión psicológica con el desarrollo del hábito. Pero hay muchos casos donde simplemente tienen un hábito y como los hábitos se establecen y nos cuesta un trabajo quitarlo. O sea, en este caso es en una etapa temprana y en este caso es el dedo. Hay muchísimas preguntas que nos hicieron para este video. Vamos a terminar con dos más y seguiremos en otra ocasión porque nos hemos prolongado mucho. Vamos a hablar un poco del bruxismo, del apretamiento dental y de las manchas en los dientes de los niños. Primero preguntan ¿qué pasa cuando un niño aprieta los dientes? ¿Por qué los aprieta? ¿Cómo se puede evitar eso? Platícanos un poquito por favor. Bueno, hay diferentes causas. En los niños no es raro que los niños presenten bruxismo y podríamos tomarlo en muchos casos como algo fisiológico. Están desgastando sus dientes, están probando desgastar sus dientes y como parte del desarrollo se podría tomar como fisiológico. Hay algunos otros casos en donde sí podríamos encontrar alguna otra causa. hay niños que se estresan. O sea, no podemos pensar en que no sucede en los niños. Aunque sean pequeños, tienen algún tipo de estrés y reflejan ese tipo de estrés apretando o rechinando los dientes. lo que nosotros sugerimos a los papás cuando tenemos niños con bruxismo porque además poco podemos hacer por solucionarlo es dentro de lo que está en nuestro ámbito tratar de disminuir algunos estímulos que pensamos que podrían desarrollar más este tipo de hábito. Uno podría ser el que estén muy expuestos a imágenes a pantallas a celulares a tablets a videojuegos durante las últimas horas de la tarde o antes de dormir porque se quedan muy sobre estimulados o esas imágenes de colores vivos de mucho movimiento si pueden sobre estimular a los niños y reflejarlo de alguna manera durante la noche. Otra causa lo mencionamos hace un momento cuando dijimos la gran cantidad de azúcares que nosotros podemos meter en los niños y eso implica un exceso de energía también y si les damos también en el último alimento de la noche una gran cantidad de azúcar también se quedan con mucha energía y ellos encuentran una manera o su mente encuentra una manera de cómo reflejarlo o físicamente cómo reflejarlo y se haría apretando o rechenando los dientes entonces eso puede ser básicamente no podemos olvidar que pueden tener estrés tampoco podemos pensar que puede ser una cuestión fisiológica de parte de su desarrollo dental y lo de los estímulos visuales que también es muy importante El problema con los niños es que no puedes ponerles una guarda o sea no hay manera de ponerles una guarda oclusal que es la que usamos los adultos para dormir porque los niños están en crecimiento entonces si están en crecimiento lo peor que puede hacer es aislar sus dientes y dejarlos fijos porque la guarda va a evitar que crezcan entonces supongo que por eso no se usan guardas en los niños sí es complicado porque la boca está en constante cambio los dientes se van desgastando los dientes se van moviendo porque empiezan en el hueso se empiezan a formar los dientes nuevos y empieza a cambiar el grosor del hueso es difícil ajustar una guarda en fin por eso es complejo dar una solución como en un adulto que tú ves a un adulto en el consultor probablemente identificas la causa que normalmente en los adultos se asocia muchísimo con estrés y pones una guarda muy específica para que no haga contacto en las superficies dentales pero ya su desarrollo está prácticamente terminado en los niños es muy diferente porque están cambiando constantemente ahora hay un tema cuando ustedes tienen bruxismo tanto adultos como niños lo peor que pueden hacer lo peor que pueden hacer es tomar carbolíquidos ¿por qué? porque en especial los que son muy ácidos como los refrescos porque si tú agregas bruxismo con refresco es la combinación perfecta para la destrucción de los dientes porque no hay nada peor que un diente que está estallando que aparte de todo esté el esmalte reblandecido entonces si ustedes ven que sus hijos tienen los dientes todos planos por el bruxismo pero les dan refresco créanme gran parte tiene que ver por el refresco porque muchos niños tienen bruxismo y no tienen los dientes desgastados es normal el movimiento es normal pero si le metes un químico que ablanda el esmalte ahí si se lo van a llevar todo y eso pasa con adultos y con niños entonces también no darle refrescos a los niños pero jamás no tendrían por qué tomar los refrescos y jugos que tengan también mucha azúcar si bueno los ácidos que traen los refrescos pues como tú dices hacen la combinación perfecta para desgastar dientes exactamente y ahora por último doctor hablando del tema de los refrescos vamos a tocar el tema por último de las manchas en los dientes porque a muchos niños les salen manchas en los dientes qué tipos de manchas pueden haber y cuáles son las posibles causas bueno hay diferentes tipos de manchas hay unas manchas exógenas les llamamos que son en la superficie de los dientes si estamos pensando que no son caries que son manchas que se adquieren por la alimentación hay niños que son por alguna razón se pigmentan sus dientes de color oscuro pero se quitan con una limpieza dental profesional hay algunas otras manchas que sí son por caries que son pues manchas oscuras café o café claro pero que identificamos un proceso de caries las típicas interdentales que son entre los dientes y se ve oscurito y hay algunas otras manchas que son propias del diente que llamamos endógenas que tienen que ver con el con lo que pasó en el proceso de formación de ese diente puede ser por fluorosis el flúor que es un elemento que lo usamos muchísimo para prevención también puede ser un elemento que perjudica a los dientes un exceso de flúor en las etapas donde se forman o se calcifican los dientes puede hacer que estos dientes estén manchados ahora hay otro tipo de pigmentaciones que estamos viendo en muchos pacientes recientemente que se presentan en los dientes de adelante cuando ya son los nuevos los que salen entre 6 y 8 años y en las primeras muelitas en los primeros molares que son sus primeros molares para toda la vida que salen a los 6 años de edad esa condición se conoce como HMI hipomineralización molar incisivo porque normalmente se presentan en los primeros molares permanentes y en los dientes anteriores que se llaman incisivos no sabemos la causa hay muchas hipótesis de por qué se presentan este tipo de manchas nos dan una gran susceptibilidad a caries porque el esmalte se encuentra muy afectado es mucho más poroso no está liso son muy sensibles los dientes los niños se quejan muchísimo al tomar un helado al lavarse los dientes con agua fría en fin y es todo un tema porque el manejo clínico es difícil porque son dientes muy sensibles hay ocasiones en que esa condición hace que se destruyan muy rápidamente si no hay una buena higiene y es súper importante que el contacto que tengan con el dentista sea lo antes posible para utilizar algún tipo de protección y no permitir que se desarrollen procesos cariosos en esos dientes de las hipótesis que tienen cuáles son las más acertadas o las más cercanas a la realidad se han mencionado antibióticos que se toman cuando uno es niño algún periodo de alguna enfermedad alguna fiebre algún proceso infeccioso que se haya presentado en el primer año de vida que es el tiempo cuando se calcifican estos dientes dentro del hueso ¿el primer año de vida del niño? sí los dientes que erupcionan a los seis años los molares que mencionamos y los incisivos su calcificación se lleva más o menos en el primer año de vida entonces son eventos que pasan durante ese durante ese año y no sabemos a ciencia cierta por qué se desarrollan o por qué esos dientes tienen esas características pueden ser medicamentos puede ser medicamentos puede ser alguna enfermedad una fiebre alguna cosa que altera la calcificación de esos dientes pero hay muchos estudios y en algún momento sabremos esperemos saber cuál es la razón específica de la alteración de esos dientes quizá también puede ser una falta de vitamina D porque a fin de cuentas la función de la vitamina D con el calcio y la fijación a los huesos es muy importante puede ser que por ahí mira yo te lo digo en mis pacientes especialmente los que son de aquí de la zona centro de México de Querétaro Guanajuato la mayoría tienen un déficit terrible de vitamina D y la mayoría estoy hablando que de 10 pacientes 8 tienen por abajo de 10 la vitamina D y lo normal es que estén entre 20 y 30 y por qué te lo digo porque yo para todos los pacientes que voy a colocar desimplantes dentales les tomo una vitamina D porque si no tienen bien su vitamina D tienen problemas de hueso así casi casi firmado es muy común entonces si sucede en los adultos también puede ser que suceden los niños ahora es súper interesante que hicieran esa misma medición en pacientes que viven en la playa porque la gente que vive en la playa tiene mucho más exposición al sol mejores niveles de vitamina D la alimentación es más enfocada a alimentos del mar entonces por ahí podría ser muy probablemente habrá que ver geográficamente factores nutricionales enfermedades medicamentos prometo informarme más para dar una respuesta más exacta de ese padecimiento me interesa mucho saber eso a veces no tiene nada que ver con el tema geográfico y quizá por ahí le podamos dar a fin de cuentas el chiste es de que no les hagan los pobres niños a los 6 años sus dientes nuevos ya desde el principio ya empezaron en la batalla ya sin armas Doc pues nos quedan como 40 preguntas claramente no van a ser los otros en este video pero es un excelente invitado si les gustó y quieren la segunda y la tercera y la cuarta parte déjenlos en los comentarios también déjenlos más preguntas para que el doctor Jaime nos las conteste es experto en niños ya vieron que es una persona que sabe muchísimo porque ve muchísimos pacientes infantiles y bueno qué mejor que tú para contestar las preguntas gracias por estar hasta el final del video los que se quedaron como les digo si les gustan estos videos suscríbanse al canal es un canal pensado para el beneficio de su salud es gratuito no les cuesta nada nada más es un botón y se acabó like al video si les gustó compártanlo a sus familiares y amigos que tengan hijos es bien importante lo que dijimos en este video y nos vemos en el siguiente Jaime muchas gracias nos vemos gracias que estén muy bien hasta la próxima nos vemos en el próximo